¡Ana Laura! ¡Ana Laura! ¡No puede ser! ¡Nos quedamos dormidos! ¡Despierta! Buenos días, amor. Qué rico lo pasamos, amor. ¡Ana Laura, despabilate, por favor! ¡Mi novia está allá afuera y está tocando y no te puede ver aquí! ¡Uy, tu señor portón, la fastidiosa! ¿Qué no me dijiste que llegaban dos días de su viaje familiar? Pues sí, yo sé, yo sé. Es lo mismo que quisiera saber. ¿Y qué tal si está allá afuera y por qué sospecha de ti, eh? No, no, no. A ver, tranquilízate. Ella no sospecha nada. Yo me encargo de eso. Recuerda que es mi mejor amiga. Bueno, Laura, no puedo estar tranquilo, por favor. Tranquilízate, por favor. Hoy te lo arreglamos. ¿Cómo me dices? Es que ahorita lo vamos a... ¡Tranquilízate ya! Mira, quiere que yo me esconda y tú la distraes o te legivas o algo, ¿sí? Bueno. Me encanta cuando te pongas así. Sí, ya, ya, ya. Escóndete. ¡Carajo! ¡No me he pasado de esto! Ya, vamos, se lo contó a mi novia. ¡Ya voy! Hola, mi amor. ¿Qué sorpresa que andas por aquí? Vine a traerte esto. ¿Qué? ¿Acaso no te da gusto verme? Sí, sí. Lo que pasa es que me agarraste por sorpresa y yo pensé que estabas de viaje con tu familia. Ah, sí. Ellos se quedaron allá. Yo me regresé sola porque te extrañaba mucho. Quería estar contigo. No sabes cuánto desee que estuvieras allá conmigo. Ay, sí, mi amor. A mí también me hubiera encantado viajar contigo. Pero... Por cierto, ¿por qué tardaste tanto? Pensé que nunca me ibas a abrir. Ah, sí, sí. Lo que pasa es que me estaba bañando y... Pero si tienes el cabello seco. Cierto. Pero pues me estaba afeitando también y solamente me alcanzaba a lavar el cuerpo y... Pero a ti ni siquiera te sale barba ni bigote. A ver, Egino, yo te conozco perfectamente. ¿Qué me estás ocultando? ¿Ocultarte algo yo? No, mi amor. Lo que pasa es que tengo hambre y... ¿Y qué te parece? Vamos a comer algo, ¿eh? Sí, sí. Vamos a comer algo. Vamos. Bueno, pero vamos a que te arregles y luego salimos. No, no, no. Yo así estoy bien. No pasa nada. Me siento fresco, me siento a gusto. No pasa nada. Vamos a comer así. No pasa nada. Sí, está bien. Aquí algo está muy raro y yo voy a descubrir qué pasa. No, no, mi amor. Mi amor. No, no. ¿Qué? Esto me estaba ocultando, ¿eh? ¿Con quién estabas, Egino? No, con nadie. Mi amor. Mira, lo que pasa es que te quería recibir con una sorpresa. ¿Entonces qué significa todo esto? ¿Lo hiciste para ti solo? Dime con quién me estás engañando. Mi amor, regájate. Mira, te explico. Lo que pasa es que quería recibirte con una sorpresa y todo esto era para ti. Pero, pero, por eso no quería que pasar así. Ya ves, por desconfiada, por desconfiar de mí, ya te arreglaste la sorpresa tú solita. Ay, mi amor, qué considerado eres. Discúlpame por haber dudado de ti. Muchas gracias, te amo. ¿Qué es esto? ¿También es parte de mi sorpresa o regalo? Pues sí, mi amor, ¿cómo no va a ser? Claro que era para ti. ¿Estás loco? Eres un estúpido si piensas que me voy a tragar ese cuento. Voy a averiguar de quién tengo. No, mi amor, no, no, no. ¿Qué no? ¿Dónde estás, maldita descarada? Sal ahora mismo a darme la cara, a ver si muy muy... Mi amor, ya, cálmate, por favor. No vas a encontrar nada. Ya ves que no vas a encontrar nada. Cálmate ya, ven. ¡No salgas, te dije! Ven y abrázame. ¡Cállate, imbécil! ¿Tú crees que me ibas a ver la cara de tonta? ¡Acabo de encontrar una tanga en la cocina! ¡Qué asco! ¿Qué es lo que quiero por aquí, mi amor? Ni siquiera se esperaron a llegar al cuarto. Además, toda tu ropa y la de ella tirada por todos lados. ¡Ya deja de ser tan cínico, Egino! Mi amor, por favor. Lo he buscado en el clóset y seguramente ella está la muy descarada. No vas a encontrar nada, mi amor. ¡Ya basta, por favor! ¡Mamor! ¡Tú, maldita zorra! ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí si eras mi mejor amiga? Tranquilízate, Mele, por favor. Compórtate como una dama con clase. Por favor, tú me vas a decir esto a mí después de todo lo que he encontrado. ¿Cómo pudiste traicionarme de esta manera? Si yo confiaba plenamente en ti, te abría mi corazón al igual que eres imbécil. Cuando lo único que querías era comerte a mi novio. Pues sí, fíjate. Y fuiste una ilusa. Porque yo siempre he estado enamorada de Egino. Y no me permití que tú te quedaras con él. Es que mírate, Amelia. Eres muy poca cosa. Por eso él me prefirió a mí. Porque yo sí soy una mujer de verdad. Que le da todo lo que me pide. Y tenemos meses engañándote. ¿Qué? No, no lo creo. No quiero saber nada de ti en mi vida. Eres una lagartona. Que sea la última vez que me pones un dedo encima, ¿me entendiste? No cabe duda que eres una naca. Ahora sí ya me encontraste. ¡No, mi maldito! ¡No, mi amor! ¡Mi amor! ¡Ya, por favor! Ya sé que fue un idiota. Por favor, yo te fallé. Pero por favor, te juro. Te juro que lo de Ana Laura y lo nuestro no fue nada. No significó nada para mí darme la oportunidad de explicar a tu valor. ¡Cállate y suelta, mi imbécil! ¡No quiero escucharte! ¡Déjame en paz! Te acabas de destruir el corazón y nunca te lo voy a perdonar. ¡Miserable! Entonces solamente me estabas utilizando. Yo pensé que me amabas. ¡Ya cállate! ¡Ya me tienes harto! Eres una lagartona. Si no fuera por ti, yo seguiría junto con Amelia. ¡Eres un imbécil! ¡Te odio! ¡Pues ya estamos a mano! Y yo también te odio, ¿me entendiste? ¡Mirro! ¡No, mi amor! ¡Por favor! ¡Por favor, perdóname! ¡Por favor, solamente dime qué tengo que hacer para que me perdones y yo lo hago! ¡Por favor! ¡Suéltame! ¡Me das asco! ¡Te metiste con mi mejor amiga cuando yo te lo daba todo! ¡Obviamente terminamos y no quiero saber nada de ti! ¡Quítate! ¡No me voy a quitar porque no voy a renunciar a ti! ¡Tú eres todo lo que quiero en esta vida! ¡Por favor, mi amor! ¡Por favor, perdóname! ¡Solamente dime qué tengo que hacer y yo lo hago para que me perdones! Ponte de rodillas en medio de la calle y lo voy a pensar Ok, ok, está bien, lo voy a hacer Me merezco esta humillación y es todo, ¿ok? Mira, ya ¡Te amo, Amelia! ¡Ahora grita todo lo que me hiciste infeliz! ¡No! ¡Hasta nunca me das lástima! ¡No! ¡No, mi amor, por favor! ¡Ahora grita todo lo que me hiciste infeliz! ¡Ahora grita todo lo que me hiciste infeliz! A veces las traiciones y las infidelidades son de quien menos lo esperas y te destruyen mucho más. Yo lo sé porque a mí me partieron el corazón las dos personas en las que más confiaba en esta vida. Pero aprendí una gran lección y es que no puedo confiar ciegamente en cualquiera. La confianza se gana poco a poco y es muy fácil perderla. Pasé un duelo muy feo sola, pero eso me hizo más fuerte. Me hizo amarme a mí misma y seguir con mi vida más feliz que nunca. Valora a las personas que lo dan todo por ti.